y qué tal amigos espero se encuentren muy bien y bueno en esta ocasión les tenemos un pequeño review y el unboxing de esta grandiosa cámara htc y bueno la razón por la que queremos hacer esto es para que ustedes sepan que cámara es la que utilizamos para todas nuestras filmaciones de agua deportes extremos y la cámara más práctica y bueno qué mejor forma que con sus características así que bueno esta cámara consta con un sensor óptico de 16 megapíxeles graba en 1080 full hd tiene un lente de gran angular de 146 grados consta con un diseño impermeable es decir que esa prueba de agua también viene integrado con bluetooth y wifi lo que facilita pasar nuestros archivos desde cualquier lugar en que nos encontremos también viene integrada con funciones cinemáticas muy prácticas como lo es el lapso de tiempo y cámara lenta bueno ahora si procedemos con el unboxing de esta cámara htc rey bueno primero estamos su tapa para después ver su interior que es lo que nos ofrece esta famosísima cámara que por cierto quiero decirles que es muy buena ya que comparada con otras cámaras de este tipo es muy muy barata y muy práctica bueno en su interior tenemos la garantía la guía de inicio rápido también trae su cargador usb el cual les voy a mostrar a continuación tiene su correa es decir la que le colocas a la cámara para cuando se te caiga se te quede prensada en la muñeca o en la mano la cual es bastante útil y les aconsejo que siempre la aporten ahora vamos con la cámara bueno aquí la tienen como pueden ver el color que yo elegirá el blanco aunque hay otros colores disponibles como me parece que es el azul marino y naranja o rojo esa es su tapita que se le pone ahí abajo siempre y cuando las a meter debajo del agua y bueno ahora vamos a abrir para ver dónde se mete la memoria que en esta ocasión ya te viene con una memoria de 8 gigabytes lo cual para iniciar está bastante decente aunque yo sí les aconsejo que en cuanto la compren le pongan una con mayor capacidad de preferible la de 32 o 64 gigabytes y bueno así es como se quita se pone muy práctica muy rápido y ahí tenemos en donde se conecta para cargar y recuerden la tapita es sólo cuando la metan debajo del agua de lo contrario no hay problema por lo que esta tapita resultó ser muy práctica muy sencilla y ya no tienen que ponerle ninguna carcasa ni nada y bueno ahora les voy a enseñar este cómo se pone la correíta está muy fácil ahí como pueden ver se coloca en la parte de la base para el agua y posteriormente se atornilla y listo quedará perfecto a tu cámara con muy buen agarre y como ya les dije siempre utilicenlo para evitar cualquier este problema con el equipo si es que se les llega a resbalar o caer así que bueno y ahora vamos con el lente bueno en esta ocasión el lente como pueden ver trae un pedacito de mica se lo quitamos de la forma más sencilla y listo esto prácticamente es la htcr en lo personal maravillosa y a continuación ya le vamos a hacer un review con fotos bueno esta es una foto como pueden ver full hd aquí tenemos otra y como podrán ver las fotos que les estoy mostrando se ven increíbles ustedes juzguen y estas a continuación son bajo el agua lo cual también son impecables son increíbles ustedes díganme en los comentarios qué opinan por el precio y bueno ahora vamos al vídeo que es lo que a muchos les importa hoy en día este es un vídeo bajo el agua como pueden ver son para ello no para este tipo de ocasiones deportivas y que tu cámara principal pues no puedes llevar no es más vacacional más práctica y a continuación les voy a enseñar un timelapse y pueden ver la calidad nuevamente impecable y lo padre de esta cámara es que como ya les había dicho en sus funcionalidades ya trae los botones incluidos de cámara lenta y de timelapse es decir no tienes que editar simplemente apretas el botón y listo la cámara hace su función pero quiero seguirles comentando el por qué me refiero a que es una cámara muy barata y muy práctica bueno porque comparando su valor con lo que ofrece realmente es excelente debido a que graba en full hd es sumergible al agua y tiene ya como una forma grip o sea tubular es decir que ya no necesitas comprarle algún otro aparato de mango comparada con la gopro que hay que comprarle el mango y que vale como 10 mil pesos y hace prácticamente lo mismo y además la gopro necesita una carcasa para meterse debajo del agua mientras que está así como la ven la pueden meter bajo el agua y no hay ningún problema lo cual hace más práctica y pues realmente comparada con la gopro de 10 mil pesos pues esta tanda valiendo como unos mil 200 pesos lo cual es casi un 80 por ciento más barata y es lo mismo así que para aquellos que no tienen pues las facilidades y quieren algo de misma calidad que una gopro pero a un precio mucho más accesible bueno pues aquí les tengo esta reseña de la htc creo que espero les haya gustado mucho y bueno ya tienen otra opción para una futura compra y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego con una de las cajas que les prometimos de dulces que ya mi flaca les había dicho si bien en una postal no se las resumimos